El enemigo está batido, está dentro de una casa batido. Su compañero está batido también. Se mueve, se mueve, se mueve por la dosis, se va por tienda. Ha batido. Mendola baja. Siempre podemos matar a los que están aquí, ¿no? Se mueve. Muerto. No, 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 no. No se mueve. Resurgence ha sido cerrado. Hace gas. Esta gilipollas va a subir a tu red. Venga, que lo reviva de nuevo, por gilipollas. Su compañero está... Está ahí abajo, ahí abajo. Si lo reviva, tiene que estar aquí abajo por vuelo. Tiene que salir. Se va a comprar una máscara de gas. Delante, delante, delante. Son dos, ¿no? Ha batido uno. Ha batido. Bien guay. Buena. Pilla munición de los cadáveres. ¿Tienes? No, no. Tú, el gas nos pusiera bien feo. Yo creo que en la casita esta del medio, yo creo que... De castillo, de castillo. Tienes uno detrás, bitch. Detrás, detrás tuya. Deja a mi amigo en paz. No. De castillo, de castillo, de castillo, de castillo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es más de uno, ¿eh? No... Ya, tío. Sabía que estaba ahí y caigo delante suya. Está abajo. ¿Esto aquí? Muere, mierda. Se había roto, yo no sé. Hay uno abatido. Me ha abatido, me ha abatido. De los de arriba. ¿Van a saltar? Dale. Buenísimo, piche. Uno más, son equipos más, ¿eh? Están abajo. ¡Qué putada! ¡No puede subir! ¡Qué putada! Sí, 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 sí. Hay que pillar... Hay que pillar el tejado este, tío. Destinación marcada. Tío, de abajo en sexta, en sexta. No lo tengo en visión, en sexta. Ten cuidado, pi. Me han disparado de la casa. Me han disparado de la casa. De la casa, ¿eh? Hay gente aquí, hay gente aquí. Sí, 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 sí. Hay gente, hay gente. Ten cuidado, que había que hacer. Sí, vale, vale. No. 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 BGG. D'ya. D'ya... Gracias por ver el video.